¡Sí! ¡Y esto es! ¡Cuál muñeco de cartón! ¡Cuál muñeco de cartón! ¡Sí! ¡Y te manda! ¡Chaparí! ¡Tú! ¡Estrella! ¡Buenos días! ¡La probadera Juan Miguel! ¡Yoncite Santamari! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nanito Levitante! ¡Luchito el ACC! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Reisy! ¡Culito! ¡Culito Reisy! ¡Yajaira! ¡Cuál muñeco de cartón! ¡Mujilante! ¡Interjada! ¡Y un viejo cementerio! ¡Y paquinar a la ley! ¡Depo en su unidad! ¡No se te va a arrepentir! ¡Cuál muñeco de cartón! ¡Mujilante! ¡Y un viejo cementerio! ¡Y paquinar a la ley! ¡Depo en su unidad! ¡No se te va a arrepentir! ¡Y paquinar a la ley! 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 ¡No se te va a arrepentir! ¡Richard y Liss! ¡Lassis! ¡La fuerte de Lissi! ¡Y Liss! ¡Bairo! ¡Buena Luchito! ¡Bairo Policciones! ¡Luchito! ¡La fuente de la ACC! ¡Buena Kalis! Un saludo para mi marido, mi marido vallana y mi marina. Cuatro poñas cuando cortamos un día me interesa, en un viejo cementerio. Mi familia llora la risa, porque sufriría, no tiene más remedio. Cuatro poñas cuando cortamos un día me interesa, en un viejo cementerio. Mi familia llora la risa, porque sufriría, no tiene más remedio. Y no llaman y van a sufrir. Mi hermano de día, mi hermano de noche. Mi hijo de amor y van a sufrir. Mi hermano de día, mi hermano de noche. Bueno, nenito, voy a visitarte. Me olole a nargo. Me olole a nargo. ¡Ay, hombre, luciene! ¡Lusita, no te sé! Y voy a morir, y van a sufrir. No duermo del día, mi hermano de noche. Y voy a morir, y van a sufrir. No duermo del día, mi hermano de noche. ¡Buenas, Cali! ¡Cali, feliz cumpleaños! ¡Cali de Santamari, con cariño! ¡A ver, Yajaira! ¡Y la china! ¡A ver, fue de la cintura! ¡Fue de la cintura! ¡Cali, de la cintura! ¡Cali, de la cintura! ¡Vamos, Yajaira! ¡Oh, así! ¡Así, ya va, Yajaira! ¡Vamos, Carlos! ¡Cali! ¡Vamos, Carlos! ¡Así! ¡Prisas! ¡La gente no es cheto! ¡Predy y Anet! ¡Predy y Anet! ¡Yajaira! ¡Así, Yajaira! ¡Uuuh! ¡Mucho cordial para... ¡Papa! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Mucho cordial para mi madrecita, María Antonia! ¡En el cielo! ¡Para Pini Colás! ¡Pucho don para mi, María Isabel! ¡Para Víctor Tomoyen y Salernes! ¡Este es mi Nicolás! ¡Me vuelo! ¡Jalín! ¡Feliz! ¡Cumbre el año! ¡Jalín de San Catán y Jalín de San Catán! ¡Bueno Pedro! ¡Luchito, la C.C. ¡Mi causa Pedro! ¡Te vuelas! ¡Raján, ya vuelo! ¡Adiós! ¡Aquí en el cielo, te escucho un mando aquí en la tierra! ¡Llame en tu llanto, de tus amigos! ¡Que te extraña tanto! ¡De tu familia, que llora por ti! ¡Aquí te ha sido, la bendiceza! ¡Y ahora habrá, la alegría en tu boca! ¡Solo recuerdo que aquellos cantos en la rocola se escucharán! ¡Que te fue, que te fue y no volverás a amar! ¡Que te ha ido, a ti en la eternidad! ¡Que te fue, que te fue y no volverás a amar! ¡Que te ha ido, a ti en la eternidad! ¡Chinita! ¡Mucho cariño para ti! ¡Víctor Tomáez de Salegre! ¡Ese es mi Nicolás! ¡Bueno, Luchito! ¡Han dicho de invitarte! ¡Ese es mi Nicolás! ¡Víctor Yañez! ¡Rico Mayoba! ¡Mada, Caño! ¡Bueno, Luchito! ¡Luchito de la CCC! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, María Antonia y Valor Alegres! ¡Y Salguita! ¡Ese es la dieta! ¡Julito y Daisy! ¡Daisy y Culito! ¡Amor eterno! ¡Ese es for life! ¡Cariño de veras! ¡Ay, ay, si va! ¡Selco y su pelo! ¡Que es la tierra! ¡Lamentí y llanto de tus amigos Que te extrañan tanto De tu familia Y lloran por ti Aunque te has sido Con tristeza Y alabar La alegría en tu hogar Solo recuerdo De que yo canto En la recola En la recola Se escucharán Haciendo en tu hogar Haciendo en tu hogar ¡Cariño de mi amor! ¡Cariño de veras! ¡Muy bien! ¡Cariño de veras! ¡Cariño de veras! ¡Vuelve, Tadito! Tadito de mi tarde ¡Transporte! ¡Richard y Liz! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué más? ¡Buena, Josecito! ¡Santamari! ¡Muy! ¡Qué rica música!